Una magistrada del Tribunal Superior de Bogotá y un agente de policía fueron declarados ganadores de la medalla Luis Carlos Galán y Pascasio Martínez por su lucha contra la corrupción. La medalla contra la corrupción de Luis Carlos Galán Sarmiento es un premio bien importante que queremos sacar adelante a la magistrada Esperanza Najer, que lleva 30 años trabajando desde la sala penal del Tribunal de Bogotá. Todos son trabajos que se haya hecho contra la corrupción, pero uno es para personas mayores de 25 años y la otra es para jóvenes menores de 25 años.